Magüipayán es otro de los municipios de Nariño que está sufriendo por cuenta de la violencia a cargo de los grupos armados que se están disputando el control de las tierras para las drogas, pero además también la minería ilegal. En esta zona hay extorsiones, secuestros, asesinatos. El panorama es desgarrador. La disputa entre más de ocho grupos armados ilegales ha condenado a los habitantes de los municipios del Pacífico Nariñense a vivir bajo la zozobra y el miedo. Las comunidades quedan en medio de los constantes enfrentamientos. La confrontación y la disputa, no solamente del territorio, sino del manejo de las economías ilícitas, sigue proporcionando hechos violentos que hacen que en medio de la confrontación la población civil siga saliendo afectada. Autoridades del departamento hicieron un llamado urgente al gobierno nacional. En redes sociales circulaba un video de una masacre en Magüipayán. Fue confirmado estos videos por la fuerza de tarea Hércules del Ejército Nacional. Por eso solicito desde acá, desde el sur de Colombia, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al gobierno nacional para que efectivamente se consolide la paz y la tranquilidad en nuestros territorios. Somos defensores de la paz. Según líderes de la zona, más de 900 familias estarían confinadas en zona rural de Magüipayán. Extraoficialmente hemos recibido información de que existen confinamientos en varias veredas del sector rural del municipio de Magüipayán. Estamos prestos y pendientes de que esta información sea oficializada. Aunque el Ejército Nacional hace presencia en la zona, los actos violentos no dan tregua. El día de hoy se realizó un comité de orden público encabezado por el señor gobernador del departamento de Nariño y los comandantes regionales de Fuerzas Militares y Policía Nacional, donde se tomaron medidas con el fin de contrarrestar los hechos que alteran el orden público en la jurisdicción. Desde el pasado mes de mayo se han recrudecido estos enfrentamientos. Sin que hasta la fecha se haya logrado controlar la situación. Eso le va a pasar. 1240. Para hablar de la dura situación en el departamento de Nariño, nos acompaña a esta hora Mateo Gómez Vázquez. Él es director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Doctor Gómez, bienvenido. ¿La Defensoría ya había recibido alguna información sobre este asesinato o amenazas contra estos jóvenes? Daniela, muy buenas tardes. No, frente a estos hechos en particular no teníamos ningún indicio sobre su ocurrencia. Lo que sí es que el año pasado habíamos advertido a través de una alerta temprana sobre el reposicionamiento y el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional en el territorio. ¿Y qué creen ustedes que es lo que está pasando en esa zona en particular? ¿A qué se debe esa cruda situación de violencia? Vea, son dos razones sin poder todavía establecer las particularidades de la ocurrencia de esta masacre. Pero definitivamente hay una expansión de los grupos armados hacia el suroccidente del país, particularmente de facciones disidentes de las extintas Parque P, en este territorio en particular del Ejército de Liberación Nacional y algunos otros sectores del departamento de Nariño por parte de las que se autodenominan como las AGT. Y en segundo lugar, la necesidad en este contexto de generar un control arduo sobre la población que podría estar incluso involucrado con medidas de represalias por violación de la cuarentena, como nosotros ya lo hemos explicado en el mes de abril, en una alerta temprana para todo el país. Bueno, justamente nosotros denunciábamos que por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados se han presentado secuestros, crímenes y se ha evidenciado la aparición incluso de cuerpos descuartizados en Agüipayán. ¿Ustedes qué conocen al respecto? En efecto, tenemos la información, hace parte del monitoreo y de la advertencia que la Defensoría del Pueblo ha realizado para el Pacífico Nariñense y es una disputa abierta entre las estructuras para apoderarse de territorios que son estratégicos, particularmente para la economía ilegal del narcotráfico y donde incurren en estas prácticas con cevicia para generar amedrentamiento a las comunidades, pero sobre todo a con quienes se están combatiendo estos territorios. Y con este contexto, la presencia de grupos armados, estas disputas y de acuerdo con sus investigaciones y seguimientos a lo que viene pasando en Nariño, ¿cuál es esa alerta en la que hay que insistir? Vea, definitivamente, desde la Defensoría del Pueblo hemos dicho que este definitivamente es un asunto de seguridad, de orden público, pero sobre todo de presencia estricta del Estado civil, las autoridades en materia de educación, salud, proyectos productivos tienen que llegar al departamento de Nariño y ofrecer una oferta robusta, no solamente en materia de seguridad, sino en la provisión de bienes básicos para la satisfacción de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Presencia del Estado, sí señor. Director, ¿qué relación puede tener también esta masacre con lo que pasó con los jóvenes de Cali? Vea, no podemos establecerlo en este momento, sin embargo, la ocurrencia de prácticas como las masacres es un síntoma de degradación y de recrudecimiento de parte de los actores armados, no podemos establecer un vínculo directo, son contextos, hay que decirlo, esencialmente diferentes, en Samaniego hay un control específico del Ejército de Liberación Nacional, del territorio de la criminalidad armada y en Cali tenemos un fenómeno urbano que puede corresponder a otras prácticas más relacionadas, incluso con lo que se denomina, lo que está más denominado como la limpieza social, pero hay que ser cautos en no ser conclusivos, son dos contextos esencialmente diferentes, pero el mensaje para la sociedad, para la juventud es igual de temor y zozobra y como sociedad tenemos que rodear y decirle a los jóvenes de este país que cuentan con una sociedad, con una opinión y con un Estado que está dispuesto a despegar todas las acciones para su protección y garantía. Muchas gracias, y es que son muchos los interrogantes que quedan, nuevamente gracias director por acompañarnos en Noticias Caracol. A ustedes, muchas gracias.